Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es Infoes y bienvenidos a otro videoblog Hoy quiero comentaros un par de cositas que ha pasado esta semana, noticias y lo que estoy probando en este momento Estoy probando, voy a cambiarme la mano, ve esto, estoy probando ahora mismo el A5 2017 Que físicamente es un teléfono que es bastante bonito, quería hacer lo que hice con el A3 Que era 24 horas después, pero no que haya tenido ningún problema, sino que no me ha dado sensación tan buena como me dio el A3 Entonces, en esas primeras 24 horas me di como un mal sabor de boca Y dije, joder, es que si hago un video de 24 horas después y digo, esto me falla, esto no me gusta, esto tal, esto tal Va a quedar el video como muy negativo Y luego, a lo largo de la semana, si yo, o sea, a lo largo de la semana, de los días Si me empieza a funcionar mucho mejor, no va a ser real esa opinión Entonces, decidí no hacerla, llevo como una semanita prácticamente con él Me gusta bastante, lo que pasa que 400 y pico euros no los merece este teléfono Es que diría ni 350 tampoco los merecería Es que me compro el del año pasado que me dio muchas mejores sensaciones A no ser que digas, bueno, es que quiero puerto USB tipo C o quiero residencia al agua o alguna cosa así Porque la cámara tampoco he visto que sea mejor Decían que era la del S6 Yo no noto la diferencia, yo creo que es igual Incluso a veces me ha dado como, me ha sido un poquito peor Peor que la del A5 2016, no peor, no que suena mala cara, es una buena cámara Pero bueno, ya hablaré más de eso Se ha presentado un iPhone, el iPhone Red, un iPhone rojo Que veo que tiene bastante buena sensación Lo que pasa es que yo no le veo ningún sentido a eso O sea, en el sentido de que el teléfono, voy a cruzar aquí El teléfono no es mejor que otro, no te digas No es que este teléfono, es que este iPhone es mejor porque tiene tal cosa No, no, el iPhone es el mismo, con la misma resolución de pantalla Con todo igual, solo que es rojo Y hay una empresa que se llama D.B. Brown o algo así D.B. Brown o algo así Que la presenta mucho Michael Browning Que ha hecho un sorteo hace poco Que tiene como unas pegatinas Que se pone encima del teléfono Y te lo ponen del color que quieras, de color madera Tienen como unos vinilos para iPad Para Samsung, para varios terminales Para Nexus, para OnePlus Y queda muy bien Yo me gasto 10 euros o 15 o lo que valga 20, imagínate que vale 20 20, para eso Me cojo una tonalidad roja Un puñino rojo Lo pego en mi iPhone y ya tengo un iPhone rojo Si lo que realmente te interesa es el color Porque a ver, ¿qué te interesa del iPhone rojo? A no ser que yo esté errado y tenga mejor resolución Tenga un gigabyte más de RAM Y tenga otro procesador Pero hasta lo que yo tengo entendido es el mismo iPhone 7 Solo que es rojo Ya está Entonces yo para eso me pongo la pegatina esta Que diréis, que cutre es Voy a dejar aquí unas imágenes Para que veáis que bien queda O sea, no es una pegatina cutre Queda bastante bien Entonces yo eso La verdad es que prefiero ponerlo de la pegatina esa de El vinilo ese de D-Brand Y a correr A no ser que digas Bueno, es que yo quiero comprármelo para hacer la review Luego lo devuelvo Pero como para tenerlo como un móvil personal Teniendo ya un iPhone 7 O un iPhone A no ser que no tengas ningún teléfono Y digas Mira, es que yo me quería comprar un iPhone Y ya he decidido por ejemplo por este color rojo Pero si no, voy a cruzar Si no, me parece una tontería Ayer se presentó una tienda La tienda O sea, cambiamos de tema Se presentó ayer la tienda de 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 Lo diré La tienda de Joder, a ver si lo digo PC Componentes Y PC Componentes Si, otra barca y no es PC Componentes en Madrid Abrieron una tienda Hicieron una presentación Lo que pasa es que yo estaba bastante liado en la oficina Y Mira Mientras que Tuve que ir a recoger a mi hijo Luego A la guardería y tal Mira No, no pude acercarme Bastante bien Quiero ver si hago un acuerdo con ellos Para presentar alguno de sus productos Estoy en contacto con ellos A ver si Si les cuadra que haga algún Arribito con un producto Y Vamos a ver que tal Hoy hay una presentación del eje Que tampoco voy a poder ir Porque me vi directamente para la oficina Ahora mismo A editar el vídeo de ayer Que lo veréis vosotros hoy Día 22 Que hablo sobre los influencers Y esto lo veréis más adelante Voy a coger el tren Y luego continuamos Chavales Este tren que está aquí es el que se va Y yo veo la gente corriendo Y es algo que nunca he entendido Aunque yo antes sí que he corrido Antes me entiendo Hace tiempo Sí que he corrido detrás de los trenes Y de los metros E incluso de los autobuses Pero es algo que no entiendo Si tú vas por la mañana a tu trabajo Y tienes el tren Y te vas corriendo 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 Para coger ese tren Es que llega justo justo al trabajo Y no me creo Que todo el mundo Que coja un tren vaya justo Porque todo el mundo va corriendo O escucharme Dentro de 4 minutos Va a pasar otro tren O sea No es que digas Si pierdo este Pierdo la vida O sea Si pierdo este Lo que te pasaría es que Si vas muy justo al trabajo Pues llegarías 4 minutos tarde al trabajo A no ser que cadenes transbordos Sin cadenas transbordos Entonces ya sí que A lo mejor puede ser Que llegues más tarde Pero Ve a todo el mundo corriendo Todo el mundo llega tan pegado al trabajo Imaginaros Entras a las 9 Todo el mundo llega a las 9 menos 5 al trabajo Por las 9 menos 1 No sé Porque si dijéramos que es un autobús Que pasa cada media hora Pero el tren pasa cada 4 o 5 minutos El metro por igual A no ser que tenga alguna avería Entonces no acabo de entender Por qué Esto Acabo de morder Me he mordido la lengua No acabo de entender Por qué esto de estar corriendo Me ha hecho daño eh No acabo de entender Esto de estar corriendo Corriendo Yo a veces me enfado con mi mujer Vamos con los niños Viene el tren Y va corriendo Digo ¿Donde vas? Es que lo perdemos Pues que venga el siguiente Y dices que vas sin prisa Digo no enoje Yo no estoy para ir con prisas Pero ya están anunciando que viene el siguiente tren Mira En 5 minutos viene el siguiente tren Correr Correr Para 5 minutos Me parece un poco absurdo Si en 5 minutos viene el siguiente tren Y bueno Voy a coger el tren Y voy para la oficina Bueno chicos ya estoy en la oficina Acabo de llegar ahora mismo Estoy encendiendo el ordenador ahora mismo Y eh Me ha pasado una cosa Ayer grabé el videoblog Que hablo sobre los influencers Y dije voy a cambiar la configuración Y voy a grabarlo en 60 fotogramas por segundo Un video de 12 minutos creo que se ha puesto En 3 gigas De almacenamiento Solo porque en vez de 70 fotogramas Son 60 fotogramas No me interesa Si yo no hago ningún movimiento Super raro así Que necesiten muchos fotogramas Es más Todas las películas están grabadas Se meten 5 fotogramas por segundo Y si yo veo películas que se mueven Y hay movimientos rápidos Y no noto ninguna diferencia Entonces He hecho una prueba A ver que tal Paso Paso No puedo estar yo exportando un video de 3 GB Bueno no Exportado se ha quedado en 3 GB Es una bestialidad para un video de 12 minutos Osea que vuelvo a los 30 fotogramas por segundo La verdad es que no quiero contaros ninguna cosa más Porque ahora si que tengo que subir el video de Influencer Que vosotros ya lo veréis cuando estéis con este video Y nada más Si os ha gustado el video ya sabéis Denle me gusta Se puede suscribir al canal Chao